¡Gracias! ¡Gracias! No, porque no lo pido, porque si no estamos al maíz, la gente no lo pido. Aquí estamos en el día de hoy. Viva el día del día, no me voy a olvidar el día de hoy. Sería que vamos a estar en el calentario. Me dice, uno de las patrillas, calla aquí, me dice, ¿cuál es de aquí? Digo, yo no. Digo, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Digo, no. Digo, quiero seguir. Digo, yo papá, no lo decía. Aplausos. 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 Corte de Colón. Aplausos. Aplausos. Sur aussos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.